Esta mañana el Consejo Municipal de la Alcaldía de Huigüilí se pronunció en respaldo a la alcaldesa liberal Reina Hernández, a quien en un proceso turbio se inhabilitó de sus funciones. Y paralelo a eso, se abrió un proceso penal en contra de nuestra alcaldesa municipal por el supuesto delito de desobediencia o desacato a la autoridad. Dentro de ese proceso giró las siguientes medidas cautelares. 2. Declarar la rebelde, orden de captura, suspensión del desempeño del cargo como alcaldesa, asimismo la inhibió de ejercer funciones, atribuciones y competencias propias del cargo. 2. Ante esta decisión contraria que no refleja la voluntad popular mostrada en el año 2017, nosotros respaldamos a nuestra alcaldesa Reina Esmeralda Hernández Mairena y nos comprometemos a dar continuidad con su gobierno, siguiendo los ideales democráticos de progreso en nuestro municipio. En tanto, se resuelve la situación legal y cesan las medidas impuestas por el sistema judicial. 3. Reiteramos nuestro respaldo y solidaridad a nuestra alcaldesa, auxiliares de alcaldes, líderes y población y a su vez le solicitamos mantenerse unidos defendiendo los principios democráticos y de progresos propios del gobierno municipal electos para el periodo 2018-2022. El vicealcalde Manuel Blandón, quien asumió la municipalidad, aseguró que seguirán trabajando bajo los estatutos que oriente el partido. En esto de política, cualquier situación se puede decir, todo se puede escuchar, todo se puede numerar. Habían voces que decían que una vez que suspendieran a la alcaldesa, porque yo no iba a dudar mucho en el cargo, y que era necesario que me apartara en ese momento. No exactamente voces en el frente, sino voces que a veces analizan las situaciones políticas de nuestro municipio, pero no ha habido una solicitud directamente que diga que tenga que renunciar. Recuerden que nosotros fuimos electos bajo la casilla 1 del PNC. Nosotros nos debemos de un lineamiento a nuestro actudio y a las orientaciones que va el Partido Liberal y Constitucionalista a esta municipalidad. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, conforme a lo que vaya orientando el partido al cual nos debemos y por el cual fuimos electos.